Los saludo con mucho cariño a todas y todos ustedes. A través de este medio, quiero compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado estos últimos días en el Senado de la República. El no castigar los delitos en sí mismo ya es un delito. Nuestro país se desangra a muerte, todos los días, por la cantidad de delitos graves que hemos dejado pasar sin castigo. Por eso, el hecho de que hoy el Código de Procedimientos Penales Nacional considere la utilización de los programas sociales como un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, es de gran trascendencia para la construcción de un país democrático y libre como el que queremos. Nadie, nadie, no importa el nivel, el rango que tenga la Administración Federal, podrá seguir utilizando los programas sociales que ya son derechos gracias al trabajo que hemos hecho desde la Cámara de Senadores y Diputados para que puedan lucrar, amenazar, chantajear, condicionar los programas a cambio de participar políticamente con partido o personajes. A partir de hoy, esto es un delito grave que amerita prisión preventiva. No se deje en pueblo de Tlaxcala, no se deje en pueblo de México. El hacer realidad la democracia plena en el país empieza por cada uno de nosotros. Si alguien te condiciona los programas o te amenaza con ellos, te invitamos a que acudas a la Fiscalía General de la República y lo denuncias. Son delincuentes, no servidores de la nación. El que le sirve a la nación respeta al pueblo y respeta su dignidad. Bajamos caminando, falta mucho por hacer. Esta ley y todas las que hemos nosotros en estos días votado son muy amplias. No me alcanzan unos minutos para compartirla con ustedes. Si me lo permiten, voy a seguir informándoles a través de mis redes sociales. Los invito a que me sigan en mi página de Facebook, Twitter e Instagram para que sepan cuáles fueron las otras leyes secundarias que tienen que ver hoy con prisión preventiva oficiosa. Corrupción, enriquecimiento ilícito, por supuesto, utilización de armas de fuego exclusivas del Ejército, el robo a transporte general, el feminicidio, el abuso sexual de menores y muchas más. Este país necesita un torniquete. Hagamos que la herida deje de sangrar. Gobierno, instituciones y pueblo. Muchas gracias.